Vale, pues ya te has estudiado toda la mecánica newtoniana, ya te sabes toda la física clásica, ¿verdad que sí? Y ahora lo que quieres es estudiar mecánica teórica, o mecánica analítica, como quieras llamarlo, me da igual. Pues te traigo una guía para que puedas estudiarla por tu cuenta, o si tienes la suerte de un profesor muy bueno, mejor todavía. Bueno, voy a empezar, como siempre que pasa con esto, con Leonard Saskin. Es de la serie Theoretical Minimum, es una maravilla, pequeñito, además esto es lo mejor que tienes, que son baratísimos, cuestan 10 euros. Y es lo que necesitas para estudiar mecánica analítica, es la base, digamos. O sea, te trata todos los temas de mecánica teórica, bueno, casi todos, le falta un par de ellos, pero no pasa nada. Te trata todos los temas que necesitas para saber mecánica teórica, y para poder lanzarte a libros más complicados como los que vamos a ver después. Pues, para mí lo mejor que tiene es que dedica un capítulo al teorema de Néter, pero no lo nombra en la... O sea, sí habla de Néter, pero no lo nombra en el título del capítulo. Así que empiezas a leerlo cuando dices, bueno, vale, o sea, si sabes ya mecánica teórica, pues sabes de qué está hablando, ¿no? Pero si no sabes mecánica teórica, vas a empezar a leerlo y al final vas a decir, ostras, si entiendo el teorema de Néter. Y lo explica de una forma que es como que no te vas dando cuenta de que lo estás entendiendo. O sea, es increíble, es una cosa maravillosa. Eso entre lo bueno, lo malo, tiene un par de cosas. Como todos los libros del Theoretical Minimum, yo le veo que tiene pocos ejercicios. Entonces te los tienes que buscar por otro lado. Y luego tiene otra cosa, que es que no habla de transformaciones canónicas. Y las transformaciones canónicas, por desgracia, son importantísimas, así que vas a tener que buscarlas en otros libros. Y luego, aparte, le falta hablar del teorema de Hamilton-Hacobi. Lo bueno que sí tiene es que lo introduce, en cierto sentido, hablando del teorema de Liubil. Entonces, bueno, digamos que por ahí puedes empezar por esto y luego tirarte al siguiente libro que os voy a enseñar. Este es otro clásico, el Goldstein. Yo diría que es el libro en el que se descansan todos los cursos de mecánica teórica que se dan en la universidad. Suele ser el primer libro de la bibliografía y con buenas razones, la verdad. Esta edición en concreto es una porquería. Os aviso. Yo no lo compraría. Si lo compro, lo compraría en inglés, de volver a comprarlo. Y sé comprarlo en castellano porque es más cómodo, al final. Siempre es más cómodo leer en castellano que en inglés, aunque lo domines bien. Pero si os fijáis, no sé si se verá bien, pero veis que las ecuaciones están un poco borrosas. Y no es cosa de la cámara del todo. Es porque lo que es la impresión es malísima en las ecuaciones. Entonces, claro, a veces cuesta distinguir algunas de las letras. Te tienes que acomodar a los pequeños índices que vienen por aquí. Entonces, bueno, no es la mejor edición de todas. Vale, ahora hablando en sí del libro. El libro está muy bien siempre y cuando esté siguiendo una clase de mecánica teórica. Os recomiendo otra vez el curso de Javier García que os voy a dejar en la descripción. Este tío no para. O sea, es una cosa increíble. Si tienes la suerte de tener un buen profesor, si tienes la suerte de tener... Aunque tengas un mal profesor, yo creo que este libro te va a ayudar. Lo bueno que tiene es que es muy completo. Te cubre, yo creo, cualquier curso. Primer curso en mecánica teórica. Entonces, habrá algunos capítulos que necesites, habrá capítulos que no, pero lo vas a tener. También otra cosa buena que tiene es que tiene bastantes ejercicios. Lo que pasa es que no vienen resueltos. Así que, bueno, pues allá tú. Es bastante más formal que el de Leonard Saskin. Ahora bien, el de Leonard Saskin no es que tenga poca formalidad. Es que es menos matemático, quizá. Entonces, pues profundiza menos en algunos temas de matemáticas y tal. Este profundiza mucho más. Entonces, hay que buscar un balance al final. Yo prefiero entender y después profundizar. Otros prefieren tirarse de cabeza a, yo que sé, a la locura, básicamente. Y bueno, pues me parece también aceptable. Cada uno haya lo suyo. Y luego, otro de los que suelen aparecer siempre en los cursos de mecánica teórica. El Gumbachas. Este es un clásico, muy, muy clásico. Es chiquitín. También es muy baratito. Es de la editorial URSS. Antigua editorial Mir, si no me equivoco. También completísimo. Pero este tiene algo que está muy bien. Y es como que es un paso intermedio. A ver, lo puedes utilizar en clase, en una clase, en un curso de mecánica teórica. No te recomiendo este libro en absoluto para aprenderlo por tu cuenta. O sea, lo mismo que el Goldstein podrías llegar a utilizarlo por tu cuenta. Según lo que te guste el sadomasoquismo. Bueno, este yo creo que no. Este yo creo que es mucho más como un libro de apoyo. De apoyo mientras estás estudiando el Goldstein. O de apoyo mientras estás estudiando con el de Saskin, incluso. O en una clase de mecánica teórica. Lo mejor que tiene es bastante didáctico. Aunque sea muy formal, es muy didáctico. Pero tiene un apartado sobre las ecuaciones de Hamilton-Hakobi y demás que es muy profundo y muy bueno. Entonces, en síntesis. ¿Qué haría yo para estudiar mecánica teórica si quisiera estudiarla yo por mi cuenta? Primero, mecánica. Primero, mecánica newtoniana. No os tiréis a estudiar mecánica teórica antes de estudiar la mecánica de Newton a fondo. Por favor. Y dices, pero si no tiene nada que ver. Que sí, que la necesitas. Que es imprescindible. No te engañes. Profundiza en la mecánica de Newton y luego te tiras a por la mecánica teórica. Porque si no es que no vas a entender ni jota. Luego, me cogería el libro de Saskin. Me lo leería. Y después, cogería probablemente el Gatmacher. Y junto con el Gatmacher me pondría a estudiar el libro de Saskin. Luego, una vez me haya estudiado bien el libro de Saskin o haya ya profundizado también con el Gatmacher, ya me tiraría a cosas mucho más avanzadas. Que las hay y son terribles. Ya hablaré de estos dos libros en concreto. Uno es las puertas a la locura y el otro es la locura directamente. Este libro es capaz de absorberte el alma. Ya hablaré de ellos en otro vídeo. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!